¿Qué es el gol de visitante? Lo del miércoles hicimos cosas muy bien y otras cosas no tanto, pero tenemos la ilusión intacta, el sueño sigue vivo y los partidos de liga de casa casi el 80% a nivel resultado hemos logrado la ventaja que necesitamos para mañana, ¿no? Entonces tenemos que jugar con esa ilusión, con ese sueño y realmente estamos convencidos que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Sí, así hizo la América el otro día. Hizo un gol y se fueron todo a su campo y contragolpearon. Eso es fútbol y cada uno usa la estrategia que le conviene. Al fin y al cabo te van a jugar por el resultado. Esta profesión es tan dura, diríamos, o tan a veces injusta, que si ganas eres bueno y que si pierdes no. Entonces, es así. Te terminan jugando por el resultado. Si la pelota pega en el palo y sale, no sirves. Si se pega en el palo y entra, sirves. Entonces, realmente, a mí me parece que Monterrey va a jugar con las armas que juego todo el año. Después, si el partido pide los últimos 20 minutos jugar todos atrás, jugaremos todos atrás. Pero Monterrey no juega de esa manera. Monterrey juega al fútbol proponiendo los partidos. Pero después de las situaciones del partido te piden diferentes alternativas. Y hay que estar preparado para poder solventar, decidir y poder manejar diferentes situaciones que presenta el juego. ¡Gracias!